Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de gala nuevamente en el santuario. Nos acompaña el diputado federal Mario Di Costanzo, una de las personas que, perdóneme la introducción un poco larga, pero a quien le tenemos que agradecer una cantidad de datos que nos sigue abriendo los ojos a muchísima gente. Muy buenas noches, don Mario. Muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Tantísimas gracias por acompañarnos. Pues mire, vámonos a lo que nos truje. Como platicábamos hace más o menos una hora, efectivamente íbamos a centrarnos en temas que siguen siendo urgentes, pero desgraciadamente la urgencia y la emergencia en México están tremendas a nivel legislativo. Y vamos a darle un poquito menos de prioridad por el momento a las preguntas que le tenemos sobre la ley de seguridad nacional. Y nos gustaría empezar con temas específicamente de Pemex. Son ya, como bien nos ha dicho usted, y como de hecho se puede revisar en cualquier portal oficial, bueno, no en cualquiera porque cuesta trabajo, realmente eso de la transparencia no se da mucho en este país, son ya 10 incrementos este año a nivel, bueno, de la gasolina, de los combustibles. Entonces, es el doble de la inflación, cabe aclarar. Esto ya causa que sea más de 40% que ha subido durante el sexenio y se estima, bueno, estima expertos como usted, que llegue hasta el 50% antes de que termine el señor Calderón. Bueno, mientras el salario mínimo no ha llegado ni siquiera a un aumento de 25%, Hacienda sigue sin revelar exactamente cómo se integra el subsidio y cuánto cuesta realmente cada barril de gasolina. No se ha iniciado ni siquiera la construcción de una sola refinería en el país. Y bueno, los desinformadores profesionales andan ahora con la pantomima de querer decir que refinar nuestra gasolina tendría pérdidas. Y bueno, la pregunta es la siguiente, para ya no darle vueltas. Es medio escatológica la pregunta, pero primero, ¿cómo hace usted para no perder la paciencia y seguir teniendo esperanzas con los pocos diputados que saben de todo esto y que sin embargo siguen votando en contra del pueblo? ¿Qué lo impulsa a seguir? ¿Cuál es la esperanza? Y de todas maneras, pues sí, los diputados pensantes son una minoría, pero tremenda. ¿Cuál es su...? Bueno, realmente, ¿cómo le hace usted? Bueno, mira, yo lo que trato de hacer es precisamente llegar al fondo de las cosas para evidenciar con datos contundentes cuál es la situación real del país. Y en base a eso, hacer las denuncias en la tribuna, dar el debate en las comisiones también, pues por lo menos como se dice vulgarmente, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que ellos saben lo que están haciendo, que no se vale, por ejemplo, como sucedió este año, que de repente algunos grupos parlamentarios, le hace el propio PRI, decían que ellos no sabían de los aumentos a la gasolina. Cuando, si revisamos la ley de ingresos, cuando vemos las recaudaciones por IEPS de gasolina, pues es fácil inducir que se proyectan tener incrementos durante el año. Es decir, que si yo estoy viendo los datos, no pregunto, pues estoy aceptando tácitamente que estoy votando una ley que ya sé que trae incrementos, por ejemplo, ¿no? Y así en otros temas, en el tema de la refinería, en el tema de los subejercicios de gasto, en el tema de, pues las cuestiones, en general las cuestiones económicas. Lo que yo alguna vez tuiteé, si tú revisas el informe que dio Felipe Calderón y divides de repente, te da el costo de haber modernizado, si no mal recuerdo, eran 79 kilómetros de autopistas o de carreteras, y sabes que se gastaron 2.900 millones de pesos, porque lo dice el informe, pues haces una división y te das cuenta que el costo por kilómetro fue de 71 millones de pesos. Entonces, yo creo que muchos diputados o no les gusta leer, o les da flojera hacer sumas y restas, o simplemente las hacen y no los quieren decir, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? Pues de poner las cartas sobre la mesa y que la gente se dé cuenta que si lo están aprobando es porque saben lo que implica, o por lo menos que alguien se lo está diciendo. Como el tema de las gasolinas, que tú lo tocas, y que además es cierto, porque uno simplemente vete a revisar las estadísticas, y si te das cuenta que, por ejemplo, en el 2006, un litro de gasolina te costaba 6.74, era el dato del precio de la gasolina magna, datos al mes de fin de periodo, y ves ahora que estamos pagando, si no mal recuerdo, son 9.52, con el último, en el momento estamos de 9.48, más 8.956. Si haces la división, pues te da el 40%. Y si se cumple la perspectiva hacia el futuro, que es continuar con estos incrementos, que no sabemos la magnitud, pero deduzco, por los cálculos que hemos estado haciendo, porque estamos en reuniones con Hacienda, que además no te quieren dar el dato de cuánto nos cuesta importar, pues deduzco, siguiendo la misma tendencia, bueno, le sumas, y vas a tener que el próximo año la gasolina va a cerrar cerca de los 11 pesos, la gasolina magna. Entonces, bueno, haces tu división y tienes que hacer el 50%, ¿no? Parece mentira, por ejemplo, que tengamos ya casi tres semanas con una nota metodológica, en la que Hacienda, en primer lugar, primero, se equivoca en sumas y restas. Luego nos manda una fe de ratas, ¿no? Le hace, fe de ratas, ¿eh? No fe de ratas. Este, y vuelve a tener errores, vuelve a tener cuestionamientos, cosas tan absurdas, ¿qué te dicen los precios de referencia que toman, los ajustes que toman? Y pues uno hace los cálculos y nomás no da. ¿Cómo es posible que un país que importa el 42% de la gasolina que consuma no le pueda dar la claridad a la gente de cuánto cuesta? Sí, pero impensable. ¿Cómo es posible que un diputado, leas el diputado que tú quieras, que esté en la Comisión de Hacienda, pueda aprobar una ley de ingresos sin preguntar? Me parece una falta de responsabilidad. Porque la ley te manda a analizar, revisar, discutir, en su caso aprobar tanto la ley de ingresos como el presupuesto de ingresos de la Federación. Si uno no analiza, no discute, pues no puede aprobar. Y si lo hace sin analizar, pues es una irresponsabilidad. Como desgraciadamente vemos en el canal del Congreso que es increíble, que a pesar de que se publica, unos días con unos días de diferencia, se publica su ausencia de participación, su ausencia de debate de la gran mayoría de diputados. Y bueno, y estos señores, bueno, es un cinismo impresionante. Como dice usted, una gran falta de responsabilidad, una ausencia completa de representatividad social. Así es, y de que no se preocupen. Mira, por ejemplo, ahorita yo no les voy a aprobar la ley de ingresos si no me dicen cuánto es el incremento de la gasolina para el próximo año. Creo que lo mínimo, que además es discutible, ¿no? Pero aquí son dos cosas. Primero, que me digan cuánto la van a incrementar. Segundo, ya veremos si aprobamos ese aumento. Y tercero, que el público lo sepa. Claro. Porque resulta, por ejemplo, como lo que va de este año, que si tú revisas cuánto costaba la gasolina en enero, era 8.84, ¿cuánto cuesta ahorita? Quedamos en que era 9.56. Y sacas el incremento, pues es más que la inflación. ¿No? Entonces, en el mes de diciembre del año pasado, el aumento de los salarios mínimos fue basado en la inflación que supuestamente se iba a dar. Pues, ¿cómo es posible que...? Por eso es que si tú sumas cuánto ha incrementado a la gasolina, pues tienes que el 40% y el salario mínimo solamente la mitad, como 24%. Sí, sí. Entonces, realmente es una forma de que la gente, los sindicatos, los trabajadores, que pueden pedir un aumento, pues no sepan ni cuánto pedir. Creo que es alevoso. Si la gente ya supiera, oigan, el próximo año, la electricidad me la van a aumentar, la gasolina me la van a aumentar. Bueno, ya por lo menos tengo yo más elementos... Ya no ando a oscuras. ...para pedir un aumento, o para pedir que mi salario, pues por lo menos conserve su poder adquisitivo. Y esto yo creo que se hace mañosamente. Y si los diputados estamos para representar a la gente, pues tenemos que cuestionar estas cosas. Desgraciadamente, a veces cuando lo hacemos, hay diputados que le entienden, que saben hacia dónde va uno, pero prefieren no decir nada. Calladitos. A mí me parece lamentable que eso suceda. Y parece que es la norma. Y lo peor es que seguimos siendo, de alguna manera, los culpables quienes permitimos que se elijan diputados que para colmo está reelección salteada, que sigue prevaleciendo, y que la gran mayoría de las cámaras pues sigan siendo de partidos cuya representatividad social en las cámaras tradicionalmente es nula. Porque como dice usted, nos manejan solamente el oscurantismo. No revelan ninguno de estos datos. A mí me parece sorprendente que pueda Mario Di Costanzo ser señalado como uno de los diputados que más datos dan, y en una de esas casi de los únicos que dan datos. Porque los demás es cuestión de estar repitiendo los discursos de tantos años. Pero bueno, quisiera también tocar un tema que le platicamos hace un rato. Algo específicamente sobre esta protección, también obviamente sobre Pemex, esta protección absurda que se le dio por parte de la señora Estela Damián para proteger la ausencia, la irresponsabilidad, de Suárez Coppel, de la cabeza de Pemex, para no ir, para no presentarse presentarse ante la Cámara de Diputados con su comparecencia en función del dineral que les fue a regalar a Repsol, y que aquí, bueno, pues qué onda, que no sabemos ni siquiera, es la hora que ni siquiera les dicen a ustedes que son los primeros que deberían de estar informados, que les deberían de haber dicho para qué se están haciendo estos gastos, y el señor no viene. ¿A qué le tiene miedo Suárez Coppel? Bueno, mira, déjame, déjame incluso precisar porque además yo ahí y aprovecho tu programa para reiterar, ya le pedí una disculpa a Estela. Ajá. Quizás al principio me aceleré. Ok. ¿No? Me aceleré porque esta comparecencia, déjame decirte, iba a ser, si no mal recuerdo, el martes. Creo que sí. De la semana pasada. Yo preparé las comparecencias, me meto a estudiar lo que le voy a preguntar, me meto a estudiar la operación esta de Repsol, y bueno, pues yo preparé mis preguntas, preparé mis argumentos. Ajá. En la mañana había una incertidumbre total, si iba a venir o no, y pues te platico como a las 10, 11 de la mañana. Ajá. Mi asistente me comenta que me andaba buscando el diputado Zaracho, el diputado del PRI. Ajá. Y además era uno de los que habían patrocinado o presentado el punto para que Suárez Coppel viniera a comparecer. Resulta que a mí dice mi asistente que me andaba buscando porque Zaracho consideraba que era mejor posponer la comparecencia. Ajá. Posponerla hasta el día 19. Ajá. Que era la tercera fecha que tenían. Además, pero además te voy a decir una cosa, después de la Junta o que se reuniera el Consejo de Administración de Pemex. Ajá. El Consejo de Administración de Pemex se reuniría, se va a reunir por ahí del 14 o 15 de octubre. Lo cual, obviamente, yo no aceptaría. Yo no aceptaba que se moviera la comparecencia. Busco a Estela. Estela estaba en una reunión, no me puede contestar. Y de repente, yo estaba en la Comisión de Hacienda, oigo que en el Pleno se está cancelando la comparecencia. Bajo muy molesto. Le reclamo muy fuerte a Estela. Salgo a dar una conferencia de prensa. Y a las 4 de la tarde que yo llego a la Comisión de Vigilancia, siempre antes de las reuniones de Comisión Grande, tenemos una de mesa directiva, me saca Estela, porque sí, hay que reconocerlo, ella tenía el documento, y había llegado a las 2.53 de la tarde a la Cámara de Diputados, en donde era Suárez Coppel el que estaba cancelando. Entonces, bueno, obviamente, en ese momento, yo le tuve que pedir una disculpa a Estela, porque, no obstante, los tejes y manejes de la mañana, pues al final ella sí tenía un documento, en donde estaba cancelando Suárez Coppel. Ya. Entonces le dije, bueno, Estela, discúlpame si es así, me estás mostrando el documento, te pido una disculpa, se lo pedí al día siguiente con Carmen Aristegui. Muy bien. Pero el fondo del asunto era Suárez Coppel por qué no quiere venir. Sí, sí, sí. Bueno, te voy a decir por qué. Porque si nosotros revisamos la ley de Pemex, esta ley que además, pues tantas discusiones, tanto trabajo, costó sacar, aceptar, votar, bueno, todo un tema, dice claramente que son funciones del Consejo de Administración de Pemex, aprobar, aprobar las operaciones en donde Pemex tenga interés o tenga voto tratándose de personas morales. Entonces, pues claramente esta operación de Suárez Coppel pues no cumplió con la ley y tan no cumplió pues que no se aprobó por el Consejo de Administración. Y se enteraron. Iba a ser el señor pues iba a irse a obtener la aprobación del Consejo de Administración y luego pues regresaría a la Cámara de Diputados diciendo pues ya todo está en orden pues yo ya aquí tengo la aprobación del Consejo, ¿no? Mínimo a decir perdón sin pedir permiso pero ni siquiera llega a pedir perdón. Exactamente, eso por un lado. Pero por el otro también la ley establece como una obligación no solamente una atribución del director general de Pemex el avisarle así lo dice a la Secretaría de Hacienda cuando esté ni siquiera gestionando considerando obtener un crédito que se convierte en deuda pública. Bueno, pues que yo sepa Suárez Coppel no le avisó a la Secretaría de Hacienda que le iba a pedir mil millones de dólares prestados a unos bancos pues para llevar a cabo la operación que llevó a cabo con Repsol que esa es la parte de ahora sí que yo te diría lo mínimo importante violó la ley el tipo todavía más ¿a quién se le ocurre pensar que un director general de petróleos mexicanos se va a ir a sentar al Consejo de Administración de Repsol? la ley dice todas las leyes del mundo que los consejeros el consejero de una empresa está para cuidar los intereses de esa empresa o sea si tú eres consejero de Grupo Alfa tú cuando te sientas en el consejo estás para velar por los intereses de los accionistas de Alfa ¿no? Sí, sí, claro entonces imagínate todo el papel de Soares Coppel cuando se sienta en el consejo de Repsol ¿a quién va a defender? ¿a Repsol o a Pemex? él es director general de Pemex Pemex y Repsol son dos empresas que compiten él ha dicho que no compiten claro que compiten dime Repsol aquí en México vende gas pues sí Pemex vende gas pero aquí Repsol opera está explotando campos petroleros el campo Neptuno lo está explotando ¿qué hace Pemex? explota campos petroleros pero lo que me parece más indignante es que el día 21 de septiembre Pemex publica una carta en España con el logo de Pemex en donde fíjate cómo inicia la carta dice Pemex siempre ha actuado comprometida y lealmente en el desarrollo del sector energético español y en la permanente defensa del interés social de Repsol bueno oye que lo diga el director general de Pemex a mí me parece no grave me parece contrario a los intereses del país y lo peor de todo es que esta carta si uno entra al portal de este periódico del país se va a dar cuenta que ahí está la carta y está una explicación por lo menos allá de por qué hicieron la operación entonces qué lamentable que desde el primero de septiembre la prensa española la comunidad financiera española tenga esta información y aquí nada y los legisladores en México no la tengamos entonces se está viendo pues obviamente no solamente la violación a la ley sino un conflicto de intereses que además es lo que preocupa tanto a los españoles como a los mexicanos ellos han de decir bueno es señor Suarez Coppel los intereses de quien viene a defender y nosotros los mexicanos decimos bueno esos intereses también pues van a jugar en contra de Pemex porque no necesariamente los intereses de Repsol son los intereses de Pemex pues no para nada y además con una ausencia de el por qué ya ni siquiera en medios corporativizados y estos medios multimillonarios juay de ritos y similares ni siquiera a ellos les ha dicho nada exactamente no ha ido a ni siquiera ahora sí como se dice a una entrevista a modo así es ni eso me parece muy lamentable está preocupante exactamente ahora también déjame decirte que esta esta operación con Repsol que ha causado revuelo no es la primera que causa revuelo de Pemex con Repsol en el año 2003 finales de 2003 principios de 2004 está consignado en la cuenta pública en el informe sobre revisión de la cuenta pública de 2006 que Pemex también hizo una operación con acciones de Repsol en aquella ocasión ahí está la auditoría la pueden consultar en internet el auditor superior de la federación concluyó que había un daño patrimonial un daño patrimonial a Pemex por esta operación poco transparente que se había hecho incluso utilizando una empresa de Pemex llamada Repcon Lux con sede en Luxemburgo y bueno pues en esa época el presidente del consejo de administración de Pemex era Felipe Calderón porque era el secretario de energía entonces el auditor concluye que la ASF la auditoría superior de la federación pide al órgano de control de Pemex fincar posibles responsabilidades a los servidores públicos que en 2003 y 2004 realizaron una operación de intercambio de acciones que Pemex poseía de Repsol por 1373 millones de dólares entonces me parece que esto además era necesario es necesario que los legisladores conozcamos si aquella operación porque además un vencimiento de aquella operación era en 2011 tiene algo que ver con esto o son operaciones separadas es parte de lo que teme este hombre pues dejar en claro exactamente entonces ante esta falta de transparencia ante esta falta de rendición de cuentas pues es que los legisladores o nos movemos o nos movemos claro hay algunos que no ¿por qué? pues porque a unos quieren este el pavimento para su municipio la carreterita la verdita no digo no lo no digo que esté mal lo que pasa es que se tergiversa entre la labor de un legislador es decir velar por los intereses de la nación o velar por el interés propio para ver en qué va a chambear saliendo de la legislación para ver cómo le hago para llevar juguetes a mi municipio regalarlos y que me felijan claro que eso se llama lucrar con la pobreza pues sí un deporte mexicano tenga que ver tenga que ver con otro tema que a lo mejor vamos a pasar tú me dices si me estoy adelantando no no pase usted pero va junto con pegado con este asunto de la reelección sí sí de hecho no estaba contemplado pero yo creo que deberíamos definitivamente de tocarlo no es por nada pero a nivel a nivel personal y pues bueno por la mayoría de las personas con quien he tocado este punto estamos completamente de acuerdo con que sí claro debe de haber una reelección sí y sólo sí existe la posibilidad de revocar el mandato si no bueno puede ser sorprendente pero siga usted perdón ya lo interrumpí no tienes mucha razón bueno primero y qué bueno que tocas el tema incluso yo lo he señalado en el twitter que finalmente si hay reelección pues debe haber una revocación claro pero además déjame decirte déjame ir un poquito incluso más allá nadie nos ha dicho en qué términos sería la reelección es decir reelección qué quiere decir que yo termino ahorita el próximo año verdad y puedo volver a ir a una elección estamos de acuerdo pero la iniciativa ni siquiera traía estos términos exactamente entonces estamos yendo con la cinta vamos a suponer como muchos quieren así como es una petición vamos a llamarle o por lo menos en una opinión de un sector de la sociedad es que debe haber reelección para que califiquen a los diputados ok yo voy otra vez a la reelección supongamos ¿no? voy a mi distrito en este distrito juegan las diversas fuerzas políticas sabemos todos cómo se maneja el asunto electoral cada quien tiene su voto duro mueve a sus gentes compran voto o inducen voto y las tarjetitas y todo esto nada garantiza que van a reelegir por un lado ahora necesariamente tiene que ser una elección para respetar la democracia entonces mucha gente piensa hay que ver la reelección como un proceso en automático lo cual no necesariamente es así bueno ves que fue muy buen legislador pues sí quien lo va a calificar por la ciudadanía ¿cómo? pues con una elección directa entonces yo creo que el problema es que no se informa a la gente de esos detalles tan tan tenues pero que son abismales ¿no? es una es una diferencia o es una precisión que modifica mucho el concepto ¿no? así es que no necesariamente incluso con la reelección el mejor legislador va a ser reelecto eso digo esa es la verdad sí, sí, sí por ejemplo no les gustan los pluris y es cierto en parte tienen mucha razón hay que pensar a lo mejor en cómo se reduce por lo menos exacto una disminución por lo menos pero por ejemplo por ejemplo fíjate y a lo mejor estoy pensando en voz alta en este momento pero tú tienes un buen legislador que es de mayoría es decir que gana una elección y queremos que se reelija ¿no? la gente quiere que se reelija si va a su distrito va a una elección donde está expuesto a no ser reelecto ¿no? claro ¿cuál sería el mejor premio? que vaya como número uno en la lista pluris entraría casi en automático ¿estamos de acuerdo? sí y tendría más sentido el ser plurinominal exactamente entonces pensar en una combinación así lo dice la reforma política es muy ambigua claro entonces este asunto de la reelección tiene que verse con muchísimo cuidado tanto por un lado por la figura de revocación de mandato que para mí tiene que existir es una condición y luego ver el mecanismo precisamente que nos haga y que nos trate de garantizar lo más posible el buen legislador va a volver a estar si no corremos el riesgo de que mira por ejemplo yo ¿no? estamos estoy discutiendo este asunto del IEPS con Hacienda sí creo que hemos dado una buena discusión muy profesional con números y mañana va a seguir y no quiero pecar de soberbio pero creo que no me van a poder demostrar el tema del subsidio bueno pero suponte que colgando contigo me habla el subsecretario de ingresos dice Mario pues ya no me preguntes ¿no? y ahí te ayudo con unas gestiones para tu distrito sí ¿no? ajá yo digo oye pues qué padre ¿no? y llego la próxima semana a mi distrito dando lo que tú quieras desde de despensas juguetes vales ¿no? sí llego y pongo una biblioteca lo que tú lo que tú quieras ¿no? ajá ¿fui buen legislador o mal legislador? juh definitivamente en base a juguetes no 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 lo que hice fui un legislador que lucró ajá con la necesidad porque para que tengan eso no tengo yo que lucrar es una cuestión de ley es una cuestión de derecho de las personas tienen acceso a lo que tienen que hacer la misma constitución lo establece entonces me convierto en gestor no en legislador ¿sí? ya y entonces ¿quién va a ser el mejor diputado? ¿el mejor gestor? ¿o quién vela por los intereses en general de la gente? porque entonces quiere decir que yo voy a estar muy bien en mi distrito pues la gasolina se nos van a seguir aumentando y los grandes temas van a seguir calladitos ese es el punto ¿no? ese es el punto de buscar un yo creo que un legislador en esas en esas cuestiones debe debe tratar de ser un facilitador ¿no? oye este fíjate que en mi casa no llega el agua ¿no? bueno dos cosas luchemos porque haya más presupuesto para que en tu colonia se lleven a cabo estas obras y dos para que quienes se encargan de eso en la delegación se atienda se vayan a destapar la coladera se vayan a poner la luminaria pero que yo llegue a regalar luminarias pues no a mi me parece que eso es lucrar con la necesidad ninguna solución además y ese es el gran conflicto de muchos legisladores por eso es que en el presupuesto les dan o les asignan una carreterita para tu municipio y se olvidan de lo demás que me viene mucho a la mente estas grabaciones tan terribles de Fidel Herrera administrando precisamente esas dádivas para las carreteritas para sus babosadas a sus candidatos ahora que fue la la elección de Veracruz pues si tal cual y así funcionan las cosas digo no estoy descubriendo el hilo negro este mira tuve la la ventaja o la desventaja como quiera calificarlo la gente que antes de ser legislador fui asesor mucho tiempo aquí en la Cámara de Diputados fui asesor del PRD del PT fui asesor en la Comisión de Hacienda en la Comisión de Presupuesto en la Comisión de Vigilancia en la Anunidad de Evaluación y Control entonces valga la redundancia ya no me duermen claro exactamente como se han manejado las cosas en la Cámara de Diputados como un dictamen fíjate como un dictamen puede ser cambiado de la Comisión al lugar donde va a llevarse a cabo la reunión de la Comisión no quiero balconear diputados pero pasa célebre en otras legislaturas donde el dictamen fíjate el dictamen que se había negociado aprobado acordado analizado en el trayecto de la Comisión de Hacienda al salón donde se iba a reunir la Comisión lo cambiaron qué impresión y con el tú te acordarás o quien haya seguido un poco la Cámara se acordará de los duendes del presupuesto que se apruebe una cifra y aparece otra y ahora con esta que se acaban de aventar con lo que Acción Nacional calificó como documento falso usted está de acuerdo que digo me queda claro que fue una jalada lo que le hicieron a los bueno con esto me hice ya hasta cambié nombres pero bueno este texto apócrifo que así lo califica Acción Nacional que no estaba firmado ni por PRD ni por PAN y que sin embargo Chuaifet se lo lleva tal cual respecto a la terna precisamente de los nuevos consejeros del IFE pues finalmente es algo muy similar ¿no? Sí es algo muy similar y qué bueno que tocas el tema porque yo sé que hay mucha inquietud sobre el asunto de cómo votamos nosotros cómo votó el PT cómo votó un servidor en el asunto de la terna del IFE Sí de hecho me gustaría que en una de esas pasáramos a las preguntas precisamente del IFE Sí claro y pues bueno de los seis consejeros en activo pues se dice que el PAN controla tres se dice que el PRI controla dos a pesar de que se supone que son ciudadanos pero bueno más bien responden a esos intereses y se dice que el PRD tiene uno hay todavía tres vacantes ¿a quién le convenía la terna que se rechazó la cámara a pesar de que ya se inició desde el viernes el proceso electoral rumbo al 2012 ¿y quiénes cree usted que quieren imponer los partidos? Mira yo creo yo creo que la terna que se proponía ese jueves de la semana pasada más que más que convenir desde mi punto de vista y yo no participé directamente en la negociación más que convenir era lo menos peor se dice por ejemplo que el PRI tenía dos esta candidata Cecilia creo y a otro consejero ¿no? y que el otro me parece que era era un señor o una persona identificada a lo mejor con el PAN y que esto a la postre ya nombrados le daría al PRI la mayoría digamos de los consejeros dentro del IFE en segundo lugar al PAN y en tercer lugar al PRB ¿no? pudiera ser pudiera ser cuando cuando llega alguien en un proceso así abierto a la cámara desgraciadamente y yo sé que a mucha gente le va a molestar lo que voy a decir pero no hay puros ¿eh? no existen ojalá y hubiera y yo te digo la mejor forma de tratar de ver que alguien es puro pues sean son a los que nadie conoce ¿no? o sea la verdad yo así lo pienso pero el problema con que sean los que nadie conoce es que probablemente su experiencia y su capacidad como consejeros es muy factible que no sea la suficiente sí pero pero fíjate fíjate es cierto lo que tú dices pero ¿qué hubiese pasado si hace un año hubiéramos calificado escogido determinado una terna con tres y no lo digo despectivamente ilustres desconocidos y hubieran aprendido ¿no? digo la verdad pueden estudiar sí, sí tienen razón y aprenden y ya estarían preparados pero siempre nos llegan las grandes figuras y las grandes figuras quieran o no están identificadas con un partido político por XOB es muy difícil es muy difícil que en este país lleguen sin estar identificados tú dime un nombre y va a tener sí, sí si digo el filiación el pues no quisiera llamarlo cinismo pero es difícil usar otro término para el señor Krill que era consejero y ahora quiere ser candidato bueno que ya fue parte de gabinete bueno hay muchos así pues sí así es era yo te diría que más que ser una terna identificada si había gente identificada con el PRI con el PAN pero era lo menos peor o sea realmente podían haber funcionado a su juicio ahora a mi juicio podían haber funcionado ahora que no nos gustó ¿no? que se hablara que había una cierta identificación de bueno que no les gustó a la gente que el PT apoyara esa terna porque además nuestra convicción era pues que salgan ¿no? que salgan lo interrumpí hace ratito por usted la bancada y usted en particular votaron a favor o en contra de la terna la bancada votó a favor de la terna excepto dos votos ok de Jaime Cárdenas y el de Gerardo Fernández Noroña que yo creo que además ellos cuando subieron a tribuna si vemos la repetición de la sesión establecen que ellos están en contra más que de las personas de la terna del procedimiento de todo el proceso entonces si bien es cierto que votan contrario al grupo las razones que ellos exponen no son porque la terna beneficie como en ese momento como se ha dicho a un partido político sino por las formas sino ellos la próxima terna también la votarán en contra porque el proceso es lo que no les ha gustado y yo creo que a nadie le ha gustado pero estábamos entre eso y nada ahora ¿cuál era la otra opción? en algunas entrevistas lo ha dicho varias veces Armando Ríos Piter él está buscando un acuerdo es decir que el PRI tenga uno de los consejeros que el PRD tenga otro y que el PAN tenga otro bueno nada más cínico que eso ya están diciendo que los consejeros los van a proponer los partidos entonces la negociación es que acepten uno para cada uno bueno eso ya está es continuar politizando esto algo que ya está politizado ¿cuál es la mejor muestra de que actualmente están politizados? no sé si recuerden que hace como un mes votaron los consejeros del IFE fíjate que barbaridad los consejeros del IFE votan por anular una recomendación que hace el titular del órgano de control interno del IFE por este asunto de la renta de bodegas a precios exorbitantes ya no en haber castíguenme este cuate porque lo hizo mal y los consejeros acuerdan que siempre no que siempre no dime una cosa ¿qué partido político reclamó esa decisión? pues nadie que yo recuerde ¿por qué? pues porque evidentemente esos consejeros para votar como lo hicieron para anular la propuesta o la recomendación del auditor interno del IFE lo consultaron con sus partidos políticos más claro ni el agua digo desde mi punto de vista entonces tenemos un IFE que se lo acabaron pero con un argumento adicional que ahorita a juicio de yo no soy abogado a juicio de abogados me lo acaban de decir en la tarde las decisiones que tome el IFE son inconstitucionales porque no está completo además si si definitivamente imagínate cualquiera que en el 2012 impugne la elección cualquiera candidato ganador el perdedor el último quien sea bueno pues nos vamos a meter en un problema muy grave entonces que era mejor quedarnos con esa terna la menos mala vamos a llamarle así tener al IFE completo y obligarlos a que se condujeran como la ley se los marca o seguir con esta incertidumbre como estamos yo me pregunto a quien le conviene en este momento que el IFE no tenga estos tres consejeros entonces habría que hacer un análisis profundo ver si le conviene y pensando sobre esa línea usted nos dice no hay nadie puro pues si de hecho es muy difícil pensar en alguna persona con la suficiente trayectoria y que no esté dicho de alguna manera medio fea embarrado de algún partido pues es un hecho que estamos gobernados por una partidocracia creería usted que entonces sería más prudente de plano elegir que la ciudadanía eligiera a los a los consejeros en vista de que es increíblemente difícil que no respondan a intereses partidistas mira si yo lo he pensado muchas veces porque mira el mismo tipo de discusión la tenemos cuando se va a nombrar el auditor superior de la federación es un proceso abierto es un concurso se van eliminando llega una terna y la terna se bota en el pleno y por las dos terceras partes es un proceso muy similar y pues te puedo decir yo viví este proceso del auditor superior de la federación es un concurso se les examina se les pregunta dan una una ponencia pero al final está el que mira a mi me gusta es que este funalito funalito trabajó hace mil años con este diputado y entonces es prista yo pienso si que o debiéramos tener un comité de notables no que los eligiera que esta elección fuese incluso fuera de cámara es decir este comité de notables es el que llevar a cabo el proceso y era ese puede ser un método equivalente al comité que armó que se armó ahora con con el rector de la UNAM con bueno esto bueno aún así van a decir oye es que esos notables también están vinculados es lo que yo creo que tengamos una ley muy clara de que se puede y que no pueden hacer los consejeros y que haya una verdadera rendición de cuentas a mi no me preocupa o no me preocuparía tanto que fuese quien fuese el consejero sabiendo que está muy claro su margen de actuación exactamente y que va a ser verdaderamente castigado si toma una decisión incorrecta no que vengan saliendo no que estemos procurando por tener puros puros que se nos van a manchar en el camino y que van a hacer lo que se les dé la gana sin Tony Son bueno pues ahí está el vester gordillo efectivamente era priista este fue panista ahora se peleó ahora tiene su partido entonces júralo que si hace 20 años hubieran nombrado a el vester gordillo como consejera o madera todo el mundo hubiera dicho está identificada con el PRI pues no la señora se cambió el pan entonces es muy complicado yo pienso que es mejor que la ley establezca y que haya una verdadera rendición de cuentas porque la rendición de cuentas se ha confundido en este país creen que transparencia es rendición de cuentas pues no 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 de hecho la rendición de cuentas implica necesariamente un castigo o un premio si es apenas el principio la transparencia es una condición necesaria para la rendición de cuentas pero no es suficiente lo suficiente es que haya un tipo de penalidad un tipo de castigo que en este país no pasa nadie se le castiga de nada no sé no sé si haya usted visto un blog llamado los gastos pendejos perdonando la expresión que precisamente es verdaderamente indignante que hay todos esos gastos que conocemos gracias al portal de transparencia y algunos que obviamente no conocemos pero están esos gastos así pero espeluznantes hay uno que es uno de los más vistos en nuestro blog precisamente sobre dos dos prótesis de pene pagados por Pemex y una sarta de babosadas impresionantes pero como bien dice usted no hay penalización no hay penalización y sabes que no hay la disposición de los diputados para penalizar pero además para analizar ¿por qué se dieron esos gastos? porque estaban aprobados en el presupuesto porque para revisar un presupuesto hay que meterse a las tripas tú dime ¿qué está pasando ahorita en la comisión del presupuesto? cuando se debería de estar expulgando todos los números del presupuesto ¿no? este está una pasarela de gobernadores que traen sus cartas a Santa Claus ¿no? que quieren hacer proyectos que quieren cambiar a su estado que quieren construir ¿no? y a la mera ahora ni construyen ¿eh? pero ¿qué gobernador ha venido a decir señores? miren yo ya ajusté mi gasto corriente ¿no? ya reduje mi salario y aún así no me alcanza necesito esos proyectos nadie lo dice ¿qué diferencia sería? carambas nadie lo dice y es la tradición sobre todo de gobernadores neo-leoneses es sorprendente que siempre se aumentan el sueldo precisamente haciendo alusión a lo que nos acabas de decir y todavía salen pues bueno la gracia del señor gordito Medina con sus nuevos 30 mil que quiere y si vieras por ejemplo que cuando vienen a cámara traen toda una exposición hacen una comida este gran fiesta entonces ya es un acto protocolario cuando cuando la comisión de presupuesto no soy integrante voy y me meto de metiche ¿no? pero por ejemplo de lo que he podido ver he estado metido con ingresos pero de lo que he podido ver del presupuesto hay un comité que se llama Comité Nacional de para la construcción de escuelas creo CAPSE CONAFE Comisión Nacional de Fomento Educativo este año a esta comisión le quitan como 20 o 24 mil millones de pesos y los pasan a la oficialía mayor de ese oye yo ya siquiera les hubiera preguntado oigan ¿y por qué este cambio? ¿y con qué salieron? ponle tú que no sea un experto en educación pero digo oigan ¿y por qué cambiaron? ¿por qué ahora los va a ejercer la oficialía mayor y no la Comisión Nacional de Fomento Educativo? por lo menos que me explique ¿no? nadie lo ha preguntado están más ocupados con los gobernadores lo cual me parece lamentable entonces más la fiesta que los datos más el más el protocolo que que la realidad sí y todas esas partidas todos estos salarios todos estos gastos implícitamente al momento de aprobar el presupuesto se están aprobando y habría que revisarlos ¿qué debería estar haciendo cada comisión? primero en lugar de hacer sus cartitas de Santa Claus debería estar revisando cómo les fue el año pasado si gastaron bien o gastaron mal claro y en base a eso hacer un presupuesto más razonable en términos de indicadores de eficiencia pero aquí no aquí tú dime quién te trae más gente afuera de la Cámara de Diputados y es quien se lleva más presupuesto desgraciadamente no racionalidad en cuanto a la asignación por eso es que tenemos por ejemplo una de las asignaciones más altas de la historia es al combate a la pobreza creo que son 271 mil millones de pesos se han dado este año y aumenta el número de pobres verdaderamente absurdo igual los dinerales que se mandan que bueno ni son tantos pero los dinerales que se mandan al campo y el campo cada vez está más mal si son dinerales fíjate que nos da miedo a veces reconocerlo nos da miedo decirlo si es un dineral estamos hablando de casi 20 mil millones de dólares estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos al campo y que importemos frijol más que hace 10 años hoy evidentemente tenemos un problema de calidad y de eficiencia en el gasto una distribución pero súper absurda de esos presupuestos exactamente entonces yo creo que lo que hay que revisar es eso si queremos de veras hacer un presupuesto que sirva porque al congreso también lo meten en una discusión yo digo siempre he dicho que es muy perverso porque te dicen no hay más lana ¿a qué le damos? ¿educación o salud? a salud o a vivienda o a infraestructura entonces realmente es horrible tener que decir le quito educación para darle a salud bueno nos estamos yendo el harakiri porque nos podemos pasar aquí toda la noche platicando tú defendiendo que es mejor darle a la educación y a lo mejor yo te puedo decir yo defendiendo que hay que mejor darle a la salud y cada quien va a tener muy buenos argumentos o al campo ¿no? y sin embargo sin hacer lo que bien apunta usted el análisis correcto para que distribuyendo y analizando bien cada presupuesto en una de esas se alcanza pues para mucho más en los tres rubros pues es lo que hace una familia pues sí una familia gane lo que gane este bueno yo creo que slim no pero además este finalmente hace una asignación de gasto a prioridades es lo que no hacemos aquí ni se analiza ni se analiza entonces pues sí eso es a veces desesperante ¿no? ver cómo cómo se llevan a cabo esas negociaciones y por qué tú te dicen tú apóyalo al fin tú ya tienes tu carretera o ya tienes tu tu maldito costal de cemento exacto entonces eso es un problema quisiera pasar de todo digo desgraciadamente podríamos seguir con este pero hay hay uno que nos han repetido mucho desde que nos aceptó usted la entrevista y bueno ya lo preveníamos hace un rato sobre que definitivamente vale la pena tocarlo antes de seguir con las preguntas que tan amablemente nos están dejando en el chat en el el día bueno si mal no recuerdo fue el día 3 ay que bien ya se me movió esto a ver permítame un instante bueno aquí está ya los únicos medios democráticos en este país realmente pseudo democráticos todavía aparentan ser precisamente las redes sociales porque no están sometidas de alguna manera a lo que digan directamente los azcárragas los salinas o el que se acumula esta semana usted lidia todos los días con estos medios de una manera que platicábamos hace rato fuera de la transmisión sorprendente porque tiene una paciencia que yo no comparto mis respetos pero bueno estos medios usted lidia todos los días en estos medios no solamente con detractores pagados por los partidos sino bueno con verdaderos ciudadanos que están opinando su victoria que yo no bueno yo creo que también no cabe otra acepción para esto esta victoria que tuvo usted contra seres o entes como Jan Herzog y la tal Cristal fue un gran respiro no nada más para usted sino para todos los que teníamos que padecer sus existencias y definitivamente es una bueno nosotros hacíamos un breve análisis en el blog sobre que pues si parece que con esa victoria pues se fue usted de frente y algo que me llama muchísimo la atención bueno no que me llama muchísimo la atención bueno si me llama muchísimo la atención porque usted recapacitó usted dijo literalmente es una idea abortada es una idea legislativa que no se va a perseguir usted así como al principio de la entrevista para quienes no escucharon las primeras preguntas el señor Mario Di Costanzo también bueno dijo le dedicó a la señora Estela Damián que le pidió una disculpa por las primeras declaraciones y es usted verdaderamente una persona que ha bueno se le sigue atacando obviamente tanto por los medios pagados como por pues los lo que queda de los Jan Herzog y esas personitas pero bueno la pregunta en sí es ¿qué lo llevó a afirmar que el anonimato debería de ser de alguna manera regulado a pesar de que vivimos en un país donde la seguridad y sobre todo la de los periodistas es un lujo para pocos y bueno ya de una vez de cola ¿qué es lo que lo hizo claudicar de la idea y que nos pone el ejemplo de que la izquierda mexicana como nos dijo usted al principio de la entrevista como nos dejó claro al principio de la entrevista y como dejó claro con este tema que puso usted el ejemplo de que la izquierda sí sabe reconocer errores y recapacitar sí efectivamente mira primero es decir que desde luego que he recapacitado en esa decisión en ese planteamiento en algún momento pude hacer ¿qué me llevó a hacerlo? independientemente de las cuestiones técnicas y de lo impopular de esta propuesta vaya finalmente uno es humano y se equivoca y lo importante es reconocerlo y corregirlo a ver ¿qué me llevó a pensarlo así? yo que en principio es cierto hablando de ley en México existe y debe existir la libertad de expresión y no debiera ser censurada ni atacada ni amenazada eso definitivamente ¿no? entonces uno no debiera de esconder su identidad para hablar con la verdad en teoría así es así debería ser en la práctica esto no existe o en muchos casos no se da porque hay represalias ¿no? te voy a hablar de mi experiencia personal muy bien un poco yo creo que y no 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 por hablar de mí he sido uno de los más grandes críticos del Fobapro desde antes sí 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 un litigio con el IPAB y bueno publicaron la información daban notas no siendo diputado si no tenía la protección del fuero y también tengo que recordar que jamás jamás fui ni amenazado ni advertido nada y vaya que pues me metí con banqueros del tamaño de Pepe Madariaga ¿no? entonces no se dio esa a lo mejor los medios no publicaban a veces lo que decía ¿no? pero tampoco tuve una llamada de amenaza nunca ¿no? ni ni familia claro a lo mejor pude haber sido la excepción porque la vida real es que a muchos sí entonces esa parte creo que es una desviación del estado de derecho en el que debíamos de vivir sí definitivamente pero por otra también y lo tengo que decir pues incluso hasta si te voy a decir una mala palabra te digo quién te la está diciendo ¿no? o sea creo que está bien digo yo yo estoy de acuerdo que el ciudadano puede expresarse y de los diputados tienen el peor concepto porque muchos o la cámara o los diputados en general se los han ganado pero dos cosas ni todos somos iguales en ese sentido o son iguales en ese sentido hay diputados buenos y no necesariamente porque sean de izquierda o derecha hay unos que sí se meten a la chamba y que sí le andan chamba sí, sí y por el otro creo que pues cuando y se vale que te insulten pero que te digan quién es yo creo porque de verdad a mí por ejemplo me dicen cualquier cosa de cosas en el Twitter yo no estoy pensando en ir a tomar la represalia y a ver dónde y creo que es una figura como empezaron estos señores a decir que usted los está amenazando y que no, no que era usted un asesino y que por eso cambió su bueno santa cantidad de babosadas que a la fecha a pesar de que pues de alguna manera esto ya terminó pero siguen así es y todavía siguen digo lo que me da risa es que bueno hace más de 10 días creo que dije oigan esa idea ya está abortada y además mide la sensibilidad de la gente y cómo toman las medidas y juren lo que este incluso cualquier iniciativa porque ya lo entendí pues no obviamente no será apoyada de mi parte lo que sí sería bueno es que a mucha gente sí la molesta imagínate un ciudadano también que se encuentren con X personaje en el Twitter pues que los amenaza así a lo mejor pues a uno no le causa molestia o no lo preocupa pero a muchos ciudadanos que se ponen a fe en el Twitter quisiera ahí sí tomar un poco la palabra por nuestra experiencia cuando usted afirmó esto del anonimato nosotros no dábamos crédito pero cómo le platico rápidamente bueno en este momento la transmisión lo que están viendo las personas es un tipo con máscara y es un tipo con máscara que ha estado haciendo esto ya desde hace un rato precisamente por bueno las transmisiones de las difusiones de noticias de datos las hemos hecho originalmente sí sin ninguna máscara y con los nombres reales y todo pero bueno a nosotros sí nos fue de otra manera recibimos y seguimos recibiendo esas cartitas de amor tan agradables que de personas que se hacían no sabemos obviamente si eran realmente parte o no precisamente por lo que dice usted porque si le dicen algo a uno en Twitter en YouTube en Facebook pues no sabe uno realmente quién se lo está diciendo sin embargo eran personas que se hacían se decían que eran parte o de algún cártel o de las fuerzas armadas o de algún grupo alguna corporación policíaca y unas amenazas que no han parado desde entonces pues sí decidimos este no y que preocupan dado además el ambiente exactamente si platicábamos con el señor León Krause que él criticaba mucho precisamente que fuéramos un medio en el anonimato y nuestra defensa siempre ha sido que mira por supuesto jamás va a tener la misma validez una persona que de frente da su nombre y da su cara y da un dato a un idiota con una máscara eso es digo eso no lo peleamos sin embargo en un estado fallido como en el que nos invita a vivir el señor Calderón pues tenemos que recurrir a estos pues a esta falta a lo mejor de humanidad pero dándole prioridad solamente a los datos y a mí me encantaría y es algo que añoramos muchísimo que en algún momento podamos seguir haciendo este contrapeso a la mayoría porque claro que hay medios establecidos que si hacen su trabajo pero pues queremos hacer alguna vez una labor que pueda ser sin máscaras que realmente exista una seguridad y que el anonimato pues sea más una pantomima que una necesidad y yo coincido mira creo que lo reflexioné viendo hacia la generalidad y es cierto uno se topa diario con bueno si se topa con arbitrariedades en los trabajos si se topa con arbitrariedades en las personas que reclaman justamente una atención del estado atención médica y bueno pues ya los andan coercionando y los andan amenazando pues más cuando hay un medio de información que está asumiendo una postura crítica yo creo que esto lo repensé y obviamente por eso dije no es no es por ahí y mire y estamos completamente de acuerdo en un país funcional que padre sería que no existiera el anonimato porque de entrada no podría ni siquiera existir las amenazas deje usted los insultos las amenazas todas serían completamente seguibles pero pues en el desorden que estamos yo realmente le aplaudo su recapacitar y le agradezco enormemente su coherencia no al contrario yo creo que mira yo creo que siempre tenemos que tener las personas que estamos en esto dos cosas la sensibilidad para medir lo que piensa la gente lo que piensa la sociedad y la capacidad para decir saben que señores la regué y doy marcha atrás yo creo que dicen que lo malo no es equivocarse lo malo no es meter la pata sino dejarla adentro pues si un poco es si no es malo combatir el crimen el chiste es no reconocer que se está haciendo a lo estúpido que además es absurdo mira yo a veces he tuiteado te lo comento rápido que como es posible que diarios se agarran narcotraficantes y únicamente se han emitido 20 centencias por lavado de dinero y además a los bueno había un un cartón del fisgón interesantísimo precisamente basado en datos de usted que pues si a los pocos lavadores de dinero que han agarrado pues son a los que agarran infraganti si exactamente cuando hay operaciones más complejas más grandes pues hasta ahí se quedan las cosas y los grandotes los que siguen dando todo el dinero para que sigan sacando más sicarios para que sigan comprando más esos felices saliendo en entrevistas en la tele exactamente mira yo te lo voy a platicar yo pues he estado muy muy pendiente y además pues tengo escrito un libro sobre lavado de dinero hace cuestión de dos meses cuando se estaba discutiendo la ley que ya aprobamos en la comisión de hacienda aprobamos con una cosa que no me gusta a mí pero bueno está aprobada todavía las voy a seguir peleando esta esa partecita que a mí no me gusta y que es que al ciudadano lo pongan como policía no este imagínate que eres un vendedor de carros en el norte del país y algún tipo te quiere comprar un carro en efectivo y tú le dices pues si nada más que voy a hacer una notita hacienda de que usted me lo está pagando en efectivo bueno pues amanece en una carretera y el ciudadano culpa tiene pues imagínate pones al ciudadano frente al delincuente y además el ciudadano es el que tiene que hacer el reporte cuando debía ser la autoridad pero bueno este eso todavía no termina está en la comisión de justicia esta ley nosotros queremos que ya ya la termine de analizar justicia para votar todos juntos y es algo que seguiré exponiendo y tratando de modificar ¿no? ¿cómo podría modificar? sobre todo le agradezco que nos ha estado informando paso a paso cosa que que la mayoría de diputados no hacen yo todavía incluso yo creo y yo por eso lo hago pues el finalmente las redes sociales son un mecanismo de informar de crítica ¿no? este y a lo mejor es un espacio no es la tribuna ¿no? es un espacio para criticar pero también para informar y que te pone en contacto con la ciudadanía yo creo que todos los diputados lo deben de hacer yo a veces lo hago en las noches y me quedo luego no me levanto al gimnasio porque me quedé tuiteando ¿no? yo creo que hasta sería eso es hasta sentido común nuevamente citando desgraciadamente a este señor León Krause debatíamos con él precisamente que si es una figura pública él de hecho él explica que él no tuitea información ¿por qué no le pagan por tuitear información en el Twitter? pero yo creo que si su labor si él se identifica como un informador usted se identifica con ser un diputado bueno pues lo coherente sería utilizar estas herramientas en difundir información precisamente desde luego es un mecanismo que nos acerca para que la ciudadanía nos critique nos insulte nos felicite y para que nosotros le informemos a la ciudadanía muchas veces nuestra visión muchas veces nuestra interpretación de los datos pero pero para eso sirve entonces yo lo he tratado de utilizar pues para eso y te digo en temas como este del tema del lavado de dinero donde he estado tratando de explicar cómo viene la ley cómo veo la ley porque a veces los medios y los medios vamos a llamar oficiales nos dan la parte que quieren como yo digo estos medios el problema no es lo que dicen sino lo que dejan de decir exactamente y ya ves que dice el dicho que el diablo está en los detalles y son y son lo que no lo que no lo que no nos nos comentan y eso pues no le permite a la ciudadanía tenía una tener una visión completa ¿no? y que se haga su juicio porque si mi deber es darle a la ciudadanía la información voy a dar mi opinión pero la ciudadanía también puede dar la opinión el diálogo al que se niega tanto pues el oficialismo exactamente y que tanto nos critican a la izquierda que no debatimos ¿no? bueno y debatimos y yo creo que a veces en condiciones peores nosotros cuando damos un dato tenemos que estar con todas las herramientas para sostenerlo porque les va a llover que nos lo van a despedazar y nos lo van a super cuestionar así es y que más quisiéramos a veces dar las explicaciones puntuales ¿no? de todos los datos como este tema mira la verdad es que en algún momento incluso no sé yo te ofrezco ir a donde tú me digas para que te explique con todo detalle este asunto de la gasolina que es grave nos encantaría de hecho estamos viendo ya la posibilidad de hacer entrevistas para que les quede a lo mejor un poco más cómodo hemos estado tratando de abrir este espacio obviamente que no solo la izquierda del santuario es un espacio apartidista en donde obviamente que cada miembro de este esfuerzo también tiene sus posiciones políticas es obvio pero pues sería fantástico lo tenemos que ver quisiera pasar a algunas de las preguntas del chat si le parece a usted hay una que nos habían dejado bueno de hecho también desde que se publicó la entrevista con usted hay una persona que bueno el antecedente es uno de los miembros de hecho del equipo que él está convencido que la izquierda en particular el movimiento de regeneración nacional tiene un tiene nexos y responsabilidades que la razón principal prácticamente es lo que él deja entender de por qué el movimiento de regeneración nacional quiere llegar a la presidencia es para repagarle favores al sionismo israelí bueno valga la redundancia del término yo no quería hacer esta pregunta porque me parece un poco fuera de lugar pero que ha escuchado usted sobre los nexos de grandes empresarios judíos con el movimiento no mira yo creo que se han se han contado se han hecho una serie de historias leyendas negras que pueden decir ese tipo de versiones hasta que desayunamos niños crudos en la mañana no yo no he oído nada que tenga que ver con eso al contrario yo te diría que incluso qué queremos qué queremos si lo pudiera yo sintetizar nosotros queremos acabar con los privilegios de unos cuantos así de sencillo y así de claro nosotros no queremos que las grandes empresas paguen el 50% de impuestos con que paguen que paguen lo que todo mundo paga sí sí no creo que eso ni siquiera debiera de ser un lema de la izquierda así es creo que es una cuestión de equidad y de justicia de lógica que parece mentira fíjate yo les digo que qué paradójico en muchas de mis pláticas y conferencias lo digo yo siento que ni siquiera en este momento vivimos un neoliberalismo un neoliberalismo pervertido que es diferente te voy a dar un ejemplo en un neoliberalismo el estado no se mete la libre competencia aquí no hay libre competencia no existe tal cosa aquí el estado entra para proteger a unos cuantos de esa libre competencia y fastidiar a la mayoría y fastidiar a la mayoría porque lo hace a costa de la mayoría entonces esto no tiene que ver con la izquierda o con la derecha es una cuestión de mera justicia yo creo que también nosotros pensamos mucho en que para resolver el problema de la pobreza mira cuál es el gran error desde mi punto de vista para pensar para resolver la pobreza en este país tenemos muchos años de que se piensa en los pobres pero yo creo que para resolver la pobreza hay que pensar en los pobres pero viendo qué tienen los ricos que no tienen los pobres qué oportunidades tienen los ricos que no tienen los pobres y difícilmente se hace ¿no? ¿cómo va a progresar o cómo va a crecer una pequeña y mediana empresa que tiene una carga fiscal del 28% cuantas grandes empresas pueden recurrir a esquemas que están en la ley para no tener ese 28% que pueden hacer teletones que pueden hacer ese tipo de cosas ¿no? entonces eso es lo que queremos que se acaben esos privilegios ¿no? y que se respete la ley caramba exactamente ¿no? entonces yo creo que eso pues no tiene que ver ni con el sionismo ni con Hugo Chávez ni con lo que se nos quiere achacar ¿no? pues sí otra pregunta que muy puntual de un un tocayo otra persona que también se pone el santo le pregunta la posición del partido del trabajo sobre las corridas de toros mira yo realmente desconozco la posición del partido del trabajo sobre ese tema yo te puedo dar mi postura personal claro por supuesto mi postura personal es que mi vida he ido una vez a la corrida de toro asunto que me gusta y cuando iba de chico fui de muy joven y a lo mejor fui a hacer la porra del toro a mí yo no le encuentro pues a mí se me hace a la voz ir a matar a un animal ¿no? totalmente pero pero bueno yo entiendo que también hay gente que cree que eso es un arte ¿no? a lo mejor disfrutan para mí es ver cómo sacrificar a un animal se me hace algo pues de mal gusto si fuera por mí pues yo no estaría a sobor de las corridas de toros sin embargo también debo entender que hay pues gente que le gusta y que se divierte así una diversión muy sanguinaria ¿no? pero si fuera por mí preferiría que no existiera pues me da no es por nada pero me da mucho gusto su respuesta y otra pregunta que también así del fútbol americano pues soy fanático del fútbol americano y fíjese incluso hay gente en contra de eso pero no hay comparación en el fútbol americano para que haya un muerto es difícil y además todos están de acuerdo con estar ahí partiéndose toda su mouser entonces yo fíjese no sigo mucho el americano desde que Miami era de los buenos me da mucha tristeza que nunca regresó pero bueno se queda también aquí otra pregunta que nos habían hecho sobre a ver espéreme tantito antes de que se me mueva aquí está es una pregunta a lo mejor hasta medio obvia pero me parece muy sencilla interesante ¿qué opinión tiene Mario Di Costanzo del Movimiento de Regeneración Nacional? bueno yo es un movimiento del cual participo soy miembro soy integrante es un movimiento que respeto mucho es un movimiento en el que creo creo mucho en él me ha tocado pues estar desde sus inicios desde ahora sí que desde los antecesores de Morena desde el día no incluso antes yo del día no lo vería tan como predecesor yo más bien te diría que vería como predecesor de Morena a los comités del gobierno legítimo sí me fui chueco tiene usted razón fui el responsable en un inicio por ahí de 2006 2007 de formar estos comités primero de credencializar de hacer estos que ahora son protagonistas antes eran representantes del gobierno legítimo sí sí la credencialización fue pero sorprendida que de hecho gracias a la credencialización se llegaron hasta dos millones de afiliados en el primer año prácticamente así es este me tocó estar en el estado de Nayarit en Colima Jalisco entonces pues habiendo sido integrante activo digamos del gabinete legítimo del secretario de Hacienda es un es un es un movimiento pues no solamente que yo respeto mucho sino que me considero y formo parte de él muy bien una pregunta pues sí a nivel personal que me había surgido en algún momento también cuando pues bueno obviamente que ciertos señores y uso la palabra chairos por robárselas a ellos que tienen esta costumbre elitista y absurda de cualquier persona que quiere informarse le dicen Chairo y en una plática con algunos de ellos que afortunadamente con algunos sí es cierto que se puede llegar a razonar y se los agradezco enormemente preguntaban oye a ver tú tal santo Ruiz Salgado tú estás en contra de los monopolios y afirmas que bueno por tu bagaje académico estás de acuerdo que todos los monopolios son improductivos y los sigo sosteniendo algo que me llama mucho la atención precisamente viene esto a colación del movimiento de regeneración nacional uno de los puntos de Morena es la creación de una nueva empresa de pues que de electricidad y a mí me parece una excelente idea de precisamente romper ese monopolio y bueno de alguna manera porque no completamente resquebrajar ese monopolio energético de la inoperante Comisión Federal de Electricidad pero quisiera ir un poquito más allá qué alternativa hay para que un monopolio que desgraciadamente también cae en ineficiencias por ser monopolio cómo le quitaría usted o cómo planea el movimiento o insisto a nivel personal cómo le quita esa ineficiencia monopólica a Pemex ok mira desde luego que muchas personas y muchos académicos incluso especialistas consideran que tanto Pemex como CF son monopolios yo te diría que para mí no son monopolios no son monopolios porque la constitución establece que el Estado tendrá que operar ciertos recursos naturales que califica como actividades estratégicas prioritarias de seguridad nacional estos sectores entonces incluso la constitución dice no serán monopolios donde tal 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 y como y el Banco de México no entonces a mí no me gusta llamarles monopolios qué es lo que pasa cuál es la aparente vamos a llamarle en términos de ley la inerciencia yo creo que es la política energética que está mal inducida que se ha utilizado la política energética del país para financiar a las finanzas públicas valga la redundancia es decir en lugar de que produzcan que mantengan al Estado exactamente los precios de Pemex están en función del interés de las finanzas públicas no del desarrollo nacional que voy por ejemplo dicen que en México no somos competitivos en la elaboración de fertilizantes hay que traerlos de fuera sí y eso pasa en la realidad pero tú imagínate que Pemex producción comercialización le vende a Pemex petroquímica el petróleo que extrae del subsuelo a precio internacional o sea nos cuesta vamos a llamar vamos a poner un punto hace en el 2008 eran creo que dos o tres dólares por barril pero si nos cuesta por mucho extraer un barril del subsuelo en este momento veinte veinticinco dólares por barril bueno Pemex exploración y comercialización le vende a Pemex petroquímica ese barril a precio internacional o sea ochenta y cinco dólares es una locura pues obviamente pero entonces claro Pemex petroquímica no va a ser competitivo en absoluto ah pero quien se beneficia las finanzas públicas entonces que sucede que aparentemente decimos es que es un monopolio ineficiente no es que es un monopolio o una empresa que se ha utilizado su producción para ser la caja o el suministrador de dinero de las finanzas públicas y no como una palanca de desarrollo nacional tú imagínate que se vendiera el petróleo a costo más un margen de utilidad decente entonces México no importaría fertilizantes los elaboraría y los exportaría que es la gran pregunta que nosotros nos hacemos ¿por qué Pemex debe de exportar petróleo? ¿por qué no podemos exportar gasolina o petroquímicos cuando hay mucho mayor valor agregado en la exportación de petroquímicos que en la exportación de crudo? pero ya tal parece que ya nadie cuestiona el porqué de exportar el crudo y ahora se ha dado mucho esta tendencia de hecho en la entrevista que le hicieron al señor López en TV Azteca uno de los señores por llamarlos de alguna manera sus interlocutores le decían es que el refinar la gasolina nos trae pérdidas no salen los números ¿de dónde sale esta modita que traen ahora estos señores? mira ¿de dónde sale? primero déjame decirte que hace 25 años el complejo pajaritos Cagrejera Coatzacoalcos pajaritos creo que es hay varios pero estos complejos eran ejemplos de petroquímica en América Latina es decir México era de los países de América Latina más avanzados en petroquímica ¿qué pasó? que se dejó de invertir desde luego que ahorita nos puede salir muy caro refinar el petróleo porque tenemos refinerías obsoletas e insuficientes e insuficientes pero si esto si esto se hubiera acompañado de una inversión pues México tendría que estar exportando gasolina cuando doy lo que digan no creo que Venezuela tenga mejor tecnología que México y Venezuela exporta gasolina pues si entonces yo creo que han sido malas decisiones en materia de política energética pues híjole bueno verdaderamente me queda claro y le agradezco mucho la la iluminación porque no bueno yo esto de pajaritos no me lo imaginaba yo tuve la oportunidad de ir en el 2008 fue 2009 con además espero que nos esté escuchando con Rocío Nale este que es pues además una persona muy comprometida con la industria que ha luchado mucho por Pemex por la petroquímica tuve la oportunidad me llevó a recorrer la el complejo los complejos y bueno te dan ganas de llorar te dan ganas de llorar porque son complejos verdaderamente abandonados que no les metieron nada pero además nada de inversión además es muy chistoso porque todavía se ve una barda este que dice algo algo así como la exitosa privatización y ves eso este que te dan ganas de llorar entonces yo insisto el problema ha sido un problema fundamentalmente presupuestario no es posible que a Pemex le devuelvan en términos de presupuesto año con año el 10% de lo que genera bueno como invierte y además pero además que este que Pemex por ejemplo el presupuesto que se le da para exploración y producción que era otra cosa de lo que yo le quería preguntar a ya se lo preguntaría a Suárez Coppel ¿no? pues desagregue cuánto a exploración y cuánto a producción las fibras que yo tengo es que Pemex le destina menos del 1% de su presupuesto a la exploración y si tú te das cuenta yo invito a quien nos esté oyendo checar los zanahorios estadísticos de Pemex la mayor parte de los pozos que se han perforado exploratorios más allá de la cuenca de ahorita de Chicontepec han sido en el norte cuando todos los análisis geológicos dicen que el petróleo está en el sur ¿por qué se hizo eso? porque a alguien se le ocurrió hace algunos años que teníamos que abrir la generación de energía eléctrica a los privados si nada más que los privados producen con gas ese gas es costoso y no lo teníamos entonces el país se generó una demanda que no tenía de gas y que ahora el gas que se utiliza para generar la electricidad se genera a mayor precio de lo que podría generar CFE entonces por eso pagamos nuestro recibo de luz mes con mes más caro quisiera cerrar de alguna manera para ya no 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 quitarle más el tiempo que bueno no creo que bueno no sé si se lo hayamos volado pero le agradezco infinitamente hasta ahora para mí es un gusto pero me gustaría mucho cerrar precisamente también en el chat nos lo han estado repitiendo y el tema del que queríamos hablar de alguna manera tocar que no se nos fuera desde que nos contactamos con usted vía Twitter precisamente hay ciertas personas de hecho nosotros tenemos un respeto bueno algunos no todos los que formamos este equipo tenemos un respeto por Luis Cárdenas este chico de Noticias MBS que yo creo que ha hecho un muy buen papel dentro de medios establecidos y don Luis Cárdenas nos decía que la izquierda se rasga las vestiduras porque la ley de seguridad nacional realmente no es tan mala como nos la platican y esgrime algunos argumentos precisamente de mano del señor Martí de estas organizaciones no gubernamentales que yo en lo personal ya no les tengo tanta confianza viendo las dádivas que reciben del gobierno federal pero el señor Martí dice que la nueva ley de seguridad nacional de como se estaba planteando la manera ahora sí que la después de las modificaciones más recientes realmente solamente es una manera de controlar de ponerle reglas al ejército que bueno en primer lugar es completamente ilegal que esté en las calles le comentábamos a don Luis a nivel twitter porque eso ya no fue en plática directa que como es posible pensar que si el ejército salió rompiendo la constitución porque una ley de seguridad nacional realmente los iba a poder controlar la pregunta don Mario es muy muy sencilla que es actualmente que implica la ley de seguridad nacional en caso que se aprobara por alguna extraña razón mañana bueno que bueno que lo comentas porque la mayor parte de las personas que defienden esta postura sobre la ley de seguridad nacional lo que te dicen es de alguna u otra manera es que esto ya sucede y es mejor regularlo yo nada más le quiero recordar a la gente y reflexionar sobre esto uno de los más grandes traudes de la historia de este país ha sido el Fuego a Pro cuando yo soy asesor aquí en la Cámara de Diputados cuando nos llegan estas dos iniciativas porque fueron dos de Cedillo ya terminándose un periodo ordinario en el mes de abril si no mal recuerdo de 1999 creo que fue ¿sabes cuál era el gran argumento? decían oigan pues es que ya dimos los apoyos a los bancos ahora vamos a hacer la ley para la violación de leyes que hicimos a lo mejor ya era un costo económico grandísimo aquí estamos hablando de 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 vidas que horror de respeto a derechos humanos pero es lo mismo se dice oigan pues es que ya está pasando vamos a hacerlo ¿no? en lugar de corregirlo en lugar exactamente ahora otra reflexión ¿cómo es posible que un tema del cual ya incluso ya hablamos que es el tema de el lavado de dinero es considerado en una ley de seguridad nacional a mi me parece que el lavado de dinero como se da en nuestro país es un asunto de seguridad nacional claro y debería de discutirse al mismo tiempo o como un componente de esta ley de seguridad nacional no se está discutiendo lo cual pues dicen que yo soy muy mal pensado si soy muy mal pensado me da muy mala espina pues sí ¿qué otra cosa? ¿no? ¿qué otra cosa también es importante ¿cómo dejar la facultad de determinar estas amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública en manos de una sola persona? léase como lo del procedimiento este que trae descrito la ley léase en manos del presidente en turno creo que quien fuera una decisión de ese tamaño no debe de recaer en una sola persona ¿no? la constitución marca esos términos es más la constitución actualmente sin ley de seguridad nacional sin la ley de seguridad nacional aprobada tiene descrito el procedimiento para que si fuese necesario en todo caso Felipe Calderón decrete lo que tiene que decretar un estado de excepción y combata como quiera combatir ¿no? claro el congreso tendría que aprobarlo como debería de haber sido el mecanismo existe el hueco lo estamos generando nosotros ¿no? porque además la constitución es muy clara en tiempos de paz el ejército debe estar en sus cuarteles ¿no? ¿qué debemos de hacer? mejorar las policías mejorar la inteligencia investigadora mejorar el combate al lavado de dinero porque si no vamos a estar combatiendo el fuego con fuego y solamente se genera más fuego se genera pues una violación a los derechos humanos y creo que el remedio no es decir es que ya pasa mejor vamos a regularlo creo que esa no es la forma de resolver los problemas y por eso nosotros decimos que tenemos diferencias estructurales en el término de la ley de seguridad nacional yo respeto y de veras lo digo de veras se oiga duro o se oiga crudo lo que voy a decir yo respeto mucho el dolor del señor Martín lo he saludado lo que puedo comprender el dolor que él tiene la pérdida de un hijo debe ser algo impensable parable pero eso a que sea experto en temas de seguridad nacional no lo sé ni siquiera yo me considero experto en temas de seguridad nacional yo no lo soy experto yo opino quizá como opina un ciudadano que siente que siente el temor cuando pasa junto a un camión del ejército bueno bueno me pasó hace tres meses fui a Acapulco a dar una conferencia entré de pisa y corre saliendo en el carro venía yo venía mi esposa y veníamos en la camioneta una lluvia pavorosa que no se veía más del frente de la camioneta y me toca rebasar a tres quiero ver qué se siente yo decía que no se me pare esta cosa ahorita entonces imagínate para un ciudadano y para bueno no es algo agradable debo de decirlo entonces yo creo y no tengo nada contra el ejército no tengo nada creo que el ejército es una institución que en este país era muy respetada que desgraciadamente ha sido víctima también de esta política se les ha desgastado pero no debemos de pensar en el mecanismo del ejército que además no ha funcionado son cinco años y no hay resultados al contrario hay más muertos y resultados yo creo que esto se debe atacar con otros mecanismos pero poniendo por delante y lo digo el tema del lavado de dinero para mí es fundamental mira ya tampoco quiero quitarles mucho tiempo no, no, para nada la definición del lavado de dinero es la forma como los delincuentes se aseguran que el delito pague mientras el delito siga pagando en este país no va a parar hagas lo que hagas pues sí ¿no? entonces yo creo que eso nos debe ayudar un poco a explicar cuál es nuestra postura y por qué nuestra postura ha sido tan radical en este tema pues honestamente queda muy claro y pues sí yo en lo personal convengo bueno yo también a nivel personal yo no creo que el ejército sea una institución verdaderamente necesaria pero eso es muy aparte sea necesaria o no el caso es que es completamente ineficiente para combatir algo que se debió de haber empezado y se podría incluso a mí me sorprende que Calderón o que lleva cinco años siendo el presidente haya sido como haya sido y es la hora que todavía no empieza a combatir el crimen va a gobernar para combatir el crimen sí 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 es es verdaderamente de no creerse pero bueno don Mario no queda más que agradecerle infinitamente su paciencia su tiempo su desvelada porque ya es un poquito noche yo espero que se pueda esto repetir como le platicamos al señor Gerardo Fernández que también nos nos dedicó unos minutos de su tiempo me gustaría bueno ya quería cerrar con la anterior pero a lo mejor ya no una pregunta sino qué es lo que le gustaría decirle ya usted se contacta por medio de las redes sociales todos los días con los mexicanos pero si este mensaje por alguna extraña razón lo escucharan los 40 millones de internautas mexicanos qué les diría qué les pediría yo les pediría que nos ayuden a informarlos que creo que debemos de tener la información para formarnos un juicio exijamos informarnos pongo un ejemplo muy sencillo si yo mañana los invito a pronunciarse a manifestarse a lo mejor no tomando una calle si les invito a manifestarse enviándole un correo a su diputado diciéndoles que en México la gasolina es muy cara pues muchos se van a reír y van a decir oye maestro este si aquí se subsidia no si yo les digo yo les informo y se informan de que ese subsidio no está totalmente claro ni justificado ni las autoridades lo han podido demostrar ni lo detallan ni nada ni nadie sabe nada de cómo funciona realmente exactamente a lo mejor si les dan ganas de mandar el correo a su diputado por ese detallito de información así es entonces yo los invitaría a informarse a tener toda la información a que se formen su juicio y que ellos decidan luego en base a la información que tengan pero si informarse a no quedarnos con la versión de Adela gracias mire no es por nada pero el moto que que tenemos en el santuario es precisamente que sin información solamente hay repetición no hay no hay pues si sin información no hay análisis solamente se va a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo lo que ya dijo Adela lo que dijo Juay de Rito y no sabe la emoción no me queda otra palabra que me da escuchar de hecho quienes lo están viendo en vivo vieron mi emoción escuchar su su petición porque es de lo que pedimos nuestra limosna y es yo creo que la única manera en que podemos realmente sacar este desorden que algunos llaman país adelante desde luego estoy convencido de eso pues tantísimas gracias don Mario insisto ojalá podamos repetir esto ya en mejores condiciones de esta nación les deseo una excelente noche les agradezco también a todos los que nos han acompañado tanto en vivo así como los que verán durante la semana estos videos grabados tanto en el santuario.org como en nuestros espacios en distintas redes sociales tantísimas gracias don Mario por informarnos y tantísimas gracias a los que estamos aquí por informarse yo te agradezco mucho a ti la oportunidad de dirigirme pues a ti a tu auditorio en tu programa y de veras estoy a tus órdenes creo que vienen días movidos en la cámara del tema de la ley de ingresos del presupuesto y yo estoy a tus órdenes para informar lo que suceda en la comisión de hacienda en la comisión de presupuesto lo que esté pasando ¿no? yo con mucho gusto pues tantísimas gracias don Mario pase usted una excelente noche y como cerramos tradicionalmente esos espacios les deseo a todos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches y salud muchas gracias